Música Y tu luz ya es tan bella Que cosas hicimos fue tan genial Hermosa nuestra entrega Sentí tu saliva derramada en mi pecho desnudo Nos dijimos palabras que salieron de lo mas profundo Sentí no esta en la piel de la gran sensación que sentíamos dentro Anoche en tu cama éramos tres al mismo tiempo Quiero de nuevo sentir tu cuerpo vibrar Bajo la luz de la luna llena Que tu silueta alumbró metiéndose entre los dos Aquella noche que fue tan bella Volvamos a repetir de esa manera especial Nuestra primera experiencia Que no nos quede la duda Anoche en tu cama éramos tres Tú, yo y la luna Quiero de nuevo sentir tu cuerpo vibrar Bajo la luz de la luna llena Que tu silueta alumbró metiéndose entre los dos Aquella noche que fue tan bella Volvamos a repetir de esa manera especial Nuestra primera experiencia Que no nos quede la duda Que no nos quede la duda Anoche en tu cama éramos tres Tú, yo y la luna No me quede la duda Pero no nos quede la duda Que no nos quede la duda